Hola, Juanjo. Espero cómo va gente, los que se van conectando, ¿me escuchan bien? Bueno, estoy con una señal complicada, así que... Juanjo, estate atento por las dudas. Estoy con datos ahora. Bueno, saludos a todos los que van entrando, nos van diciendo de dónde son. Bueno, seguimos acompañando el yo me quedo en casa, para socios y no socio. El día de hoy tenemos una charla con una personalidad del mundo cervecero. Boris de Mesones, creo que todo el mundo lo conoce. Una charla imperdible. Armado de equipos de cervecero casero a profesional. Así que bueno, creo que Boris está por ahí. San Juan. Hola, Daniela, aquí estamos. ¿Cómo estás, Boris? ¿Todo bien? Muy bien. 12 de la noche, noche sevillana. Creo que estamos a 40 grados. Y supongo que ahí en Argentina ya ha bajado la temperatura, porque estáis en invierno, ¿no? Sí, sí. Estamos en julio. Julio vendría a ser el mes con más fresco. Y ahí, ¿cómo está el tiempo? Digo, ¿cómo está todo el tema que estamos pasando todo el mundo? ¿Cómo está España? Bueno, aquí sorprendentemente me comentaba un amigo muy cercano que se dedica a vender lúpulo de estas... Ya sabes que el lúpulo lo venden dos grandes empresas a nivel mundial. En una de ellas hay aquí uno de Alicante que nos provee de todo el lúpulo y nos comentaba que era impresionante que en París nadie realmente tiene precauciones con el virus. Ni mascarilla, ni lavarse las manos. En Inglaterra, algo parecido. Entonces, te llama la atención porque aquí en España va todo el mundo con mascarilla. Yo no sé si lo hacen para que no les vean o por qué será. Pero voy a ver si... Sí, las noticias que se ven es que están medio relajados ya en Europa con el tema. Sí, pero están peor que nosotros. Luego, lo típico es decir que a los demás les van mal para tratar de demostrar que a ti te va mejor. Pero en el fondo es mentira. Les va peor a ellos. Aquí en España creo que lo llevamos bien. ¿Y qué tal lo lleváis vosotros? Aquí estamos, digamos, en el pico, digamos, en la parte más complicada y hay algunas ciudades como Capital. Yo soy de Córdoba, que tenemos un poco más de libertad para andar y hay bares. Se ha permitido abrir bares, pero en Buenos Aires todavía están con muchas cosas cerradas. Por ejemplo, bares y todo eso no está permitido. Así que, bueno, esperando que se pase esto porque ya medio que está aburrido. Sí, creo que ese es uno de los problemas que quizá ahora no tenemos, pero lo vamos a tener después. Es que muchos de los bares van a cerrar. Sobre todo aquellos que tienen contratos donde están cautivos con las grandes fábricas. No sé si en Argentina es exactamente lo mismo, pero aquí en España, cuando un bar quiere montar, quiere abrir, lo que hace es contactar a las cinco fábricas grandes que tenemos en España y les piden siempre dinero. Pero las grandes fábricas, ¿qué hacen? Dicen, bueno, yo te puedo dar unas sillas, un tondo, unas sombrillas, pero te obligo a que me compres a mí. Y el barril de cerveza de 50 litros suele estar a 130 euros. A partir de ahí te hacen descuentos, pero te mantienen cautivo porque firmas contrato. Sí, sí, acá pasa lo mismo, pasa lo mismo con la cervecería más grande industrial de Argentina. Hay bares que no pueden vender otra cerveza que no sea esa. Y le ponen sombrillas y mesas y sillas, todo con el logo. Así que sería lo mismo. Lo que me llama muchísimo la atención es que el dueño del bar que pide el dinero, lo que no se da cuenta es que le están vendiendo unas sillas, unos tondos y unas mesas, que todo es propaganda para la fábrica de cervezas. Es decir, esa propaganda, en el fondo, está pagando el que está montando el bar. Es que me parece impresionante. O sea, digamos que es perfecto, a montar una fábrica, la publicidad que te va a montar el bar la está pagando él, no la estás pagando tú. Es impresionante. Bueno, acá pasa, acá la cervecería más grande pone toda esa publicidad, digamos. Así que bueno, es la realidad que nos toca. Salud, eh. ¿Le está tomando algo? Sí. Sí, una Lagunitas que he encontrado hoy en el supermercado y la verdad es que es sorprendente. Sabemos que Lagunitas es la primera micro cervecería que adquirió Heineken en los Estados Unidos, pero es sorprendente. En vez de ser una IPA de las típicas que adquieren las grandes fábricas, que el primer lote sabe al úpulo y luego van rebajando. Esta es sorprendente. La espuma, lamentable, como se puede ver, pero la verdad es que da igual. La espuma al final es solo imagen, pero de sabor está muy bien, es sorprendente. Está muy bien. Bueno, salud, entonces. Yo estoy aquí con una media, media medida de un escocés. Hoy pasamos un poquito de la cerveza. El vaso ese, ¿qué vaso es? Que es muy bonito. Es un Leng Klein. Es un vaso de whisky. Ah, eso es un vaso de whisky. Sí, sí, me antojó esto porque, bueno, lo tenía a mano y estaba lejos la cerveza, así que agarramos lo primero. Así que, bueno, Boris, si querés, vamos entrando en la charla. Le recordamos a los que están conectados que Boris se especializa en consultoría cervecera, diseño de equipo, un group up propio. No sé si todavía lo tenés al group up. No, ya no lo tenía en Corea, pero, bueno, ahí las circunstancias políticas y económicas hicieron que me volviera a España. Bueno, juez en distintas competencias del mundo, incluida la Copa del Mundo de Cervezas. Así que, bueno, maestro cervecero por la BLB de Berlín. Tenemos un currículum importante para esta linda charla. Así que, bueno, entrando un poco en el tema armado de equipos de cerveceros caseros a profesional, cuando quieras desarrollar, aquí estamos para escucharte. Bueno, es cuando estábamos comentando con Daniel qué tipo de charla dar. Al final, yo creo que, en base a mi experiencia de estar ya tantos años aquí, llevo como 25 años en esto, te das cuenta que la mayor dificultad es cuando empiezas desde un nivel pequeño a nivel casero con la idea de montar una fábrica, es montarla realmente bien. Y lo que más me sorprende es que muchas de las personas que han ido a verme cuando intentaban montar el negocio, yo les daba una serie de consejos, luego no los seguían. Pero, cuando el negocio les empezaba a funcionar, luego acababan siguiendo esos consejos. ¿Por qué? Porque son los consejos que hay que seguir, es lo que hay que hacer a nivel cervecero. Pero eso te das cuenta con el paso del tiempo. Te das cuenta cuando has montado una fábrica y el sistema de frío no es suficientemente potente, la caldera de vapor no es suficientemente potente, pero quizá la caldera lo es, pero no todas las tuberías que te han montado, porque el que te monta las tuberías no es el mismo que te vende la caldera, igual que con el sistema de frío, con los equipos, el tamaño de los equipos es importantísimo. Aquí tengo una experiencia con un par de fábricas allí en Buenos Aires. Entonces, me invitaron, ya no recuerdo, creo que fue hace tres o cuatro años, los de Raíz, allí en Buenos Aires, y recuerdo que en aquel momento cuando visitamos una serie de fábricas y vi que eran equipos de 500 litros por lote, les comenté, oye, ¿por qué 500 litros? Bueno, sí, hacer 2.500 litros en vez de 500 te lleva el mismo tiempo. Y me ocurrió lo mismo que en España, me miran y me dicen, bueno, pero es que todavía no hemos llegado a ese momento, y pienso que si quieres entrar en este negocio, montalo bien desde el principio y te va a resultar muchísimo más fácil. ¿Que al principio te cuesta más dinero? Sí, es verdad, pero no es mucho más, no es mucho más. Pero si te arriesgas invirtiendo un poco más de dinero, luego a la hora de funcionar, es decir, a la hora de elaborar lotes, en vez de 500 te salen 2.500, puedes ofrecer un precio más barato y vas a vender muchísimo más. Pero eso y con el tratamiento del agua, que la mayoría de las fábricas que empiezan no lo hacen, eso es la clave, absolutamente la clave del triunfo en este negocio. Sí, con el tema de los equipos es, después hay que agrandar, ¿no es cierto? Hay que hacer un doble gasto, si bien el equipo se puede vender, hay que hacer un doble gasto y todo lo que implica agrandar, porque hay que agrandar todo, digamos, desde cañerías, desde el lugar donde tenemos el agua, los equipos de cocción, fermentadores, bueno, cantidad de barriles, así que sería como un doble trabajo y gasto económico también. Exacto, y además no solo eso, no es el gasto económico, sino cuando tú tienes que agrandar, tienes que, entre comillas, cerrar la fábrica. Y si cierras la fábrica, ¿quién produce para vender tu cerveza? Si no recuerdo mal, cuando los de Russian River en los Estados Unidos cerraron el brewpub para montar una fábrica más grande, fueron a los de Firestone, que también elaboraron unas impas impresionantes, y les dijeron, elabora la cerveza, mientras nosotros montamos la fábrica. ¿Por qué? Porque cuando montas una fábrica nueva, es que tienes que cerrar. Si tienes que cerrar, estás perdiendo ventas, porque no estás produciendo. Entonces, más te vale montarlo bien desde el principio, porque, una, te va a salir más caro, dos, el día que quieras montar los equipos, tendrás que quitar los tuyos, venderlos, y lo que es peor de todo, si tienes deudas con los primeros equipos, cuando montes los segundos equipos, tendrás el doble de deudas. Entonces, más te vale que tus primeras deudas sean un poco más grandes, para que luego no tengas que añadir más. Y luego hay otro detalle muy importante, que es, montalo todo de manera que lo puedas ampliar de forma barata. Hace poco me comentaba una fábrica que, precisamente, hace mi cerveza, la Vikingator, aquí en España, la hago como nómada, o la maquilo allí en Segovia, en la fábrica San Frutos. Estaban, van a, acaban de hacer un crowdfunding para sacar algo así como medio millón de euros para ampliar la fábrica. Y tienen una fábrica de 2.500 litros por lote. Entonces, querían montar cuatro tanques. Yo les comenté, oye, pues deja un espacio libre, o sea, son tres metros, porque ahí vas a meter un quinto tanque, es un quinto tanque que te va a costar 10.000 dólares, si no te va a costar más. Pero ese quinto tanque te sirve de pulmón para luego hacer un lote cada dos horas. Si haces un lote cada dos horas de 2.500 litros, la producción diaria es impresionante. Pero son esos pequeños detalles que la gente no se da cuenta. Y digo 2.500 litros como pudiera ser uno de 500 litros. Sí, sí, exactamente. Se traspola a la cantidad. Bueno, se conectan muchos homebrewers, cerveceros que están empezando. ¿Tenés alguna idea con respecto a eso, con el equipamiento? Generalmente, viste que se empieza por lo más sencillo y lo que tenemos en casa. Una olla que no usamos mucho, alguna heladera de camping y así. Sí, la verdad es que cuando me hablan los cerveceros caseros, yo me siento súper identificado porque yo empecé con un kit de extracto de eso que te ibas. Estaba viviendo en Londres y en las parafarmacias te enviaban, te vendían, perdón, un bote así de grande con unas instrucciones. Era extracto de malta concentrada con un trovecito de levadura. Esa malta se supone que ya llevaba el lúpulo dentro y entonces las instrucciones te decían pues que tenías que hervirlo, fermentarlo, madurarlo, etcétera, etcétera. Entonces yo empezaba absolutamente desde cero y entiendo perfectamente cómo piensan los cerveceros caseros y a los que les diría que deberían estar muy orgullosos de ser cerveceros caseros porque las micro cervecerías que han tenido éxito en los Estados Unidos, que son las que han tenido más éxito a nivel mundial, a nivel de otros países como Argentina o España, también hay micro cervecerías que han crecido, pero todos o casi todos eran cerveceros caseros. ¿Y por qué? Porque el cervecero casero es el que monta los equipos desde cero, tiene la fermentación delante de las narices en tanques abiertos, ve cómo la espuma va subiendo, ve cómo la levadura va sedimentando o se queda en suspensión. Eso que aprendes como cervecero casero, eso, los cerveceros de las grandes fábricas con títulos de ingeniería, etcétera, etcétera, eso no lo saben, a no ser que hayan trabajado de, bueno, trabajado entre comillas, con perdón, a no ser que hayan hecho cerveza en casa y lo normal es que no lo hayan hecho porque lo han aprendido mucho, pues piensan que lo que han aprendido es verdad, lo que aprenden realmente es en casa a base de elaborar cerveza en cubos de plástico y tener contaminaciones, cuando tienes contaminaciones, y aquí hago una pequeña cuña, aquellos que queráis ser jueces, no hay nada como tener mil contaminaciones en tus equipos porque aprendes rápidamente el aroma, el sabor que puede dar cualquier tipo de bacteria o mezcla de mil bacterias y luego cuando te piden y luego cuando te piden explicar por qué tienes esas contaminaciones, sabes muy bien qué es lo que has hecho para tenerla, por eso para mí los cerveceros caseros siempre han sido y lo seguirán siendo la gente que si se especializan y hacen lotes y lotes son los que más saben. Totalmente, coincido. Bueno, vamos saludando a la gente que se va conectando de Mendoza, tenemos gente de Chile, de Brasil, Santiago del Estero, bueno, gente de todo el país y de Latinoamérica, seguramente debe haber españoles también, así que saludos a ellos. Bueno, acá cuando estoy mirando para el costado tengo unos compañeros que me van pasando las preguntas, así que estoy acá leyendo el WhatsApp. Bueno, con respecto al equipamiento digamos de Homebrewber, hacer el salto recién más o menos lo tocamos al tema que tu idea sería saltar a mil litros de golpe o cómo sería el salto como una recomendación. Acá yo tengo mi idea que para poner una micro cervecería ya 500 litros me parece que no un brew house no va. Me parece que lo mínimo sería mil litros, pero bueno, ¿qué visión tenés al respecto? Sí, como cervecero casero normalmente elaboramos en equipos de 20 litros y yo quiero decir y hacer hincapié aquí que con un equipo de 20 litros y cubos de plástico y esto no es una exageración puedes ganar perfectamente una medalla de oro en la copa del mundo. Quiero decir que no es el equipo el que te restringe a nivel de calidad es la habilidad del cervecero. Si tú entiendes perfectamente cómo funciona todo el proceso de elaboración de cerveza y ves cuáles son las limitaciones de tu equipo y sabes superarlas puedes elaborar repito una cerveza para ganar medallas en la copa del mundo con cubos de plástico incluso te diría que tienes hasta una ventaja como no utilizas bombas que pueden mezclar algo de aire en tu equipo no utilizan oxigenar agitadores es todo por gravedad con mucho cuidado tienes una ventaja enorme y eso es lo que muchos cerveceros caseros no se dan cuenta que a la hora de montar el equipo grande donde ya utilizas bombas para facilitar el trabajo evidentemente estás influenciando negativamente tu mosto tu cerveza etcétera etcétera ¿por qué? porque estás oxigenando y la oxigenación del mosto es continua desde el momento que echas la malta en tu en tu tanque de maceración ya estás oxigenando por eso ya los más sofisticados les meten inyecciones de CO2 o de nitrógeno ya directamente a la base del molino porque una vez que ha roto la el grano de malta y está abierto empieza a oxigenarse le meten el CO2 para que no haya oxígeno vamos no haya aire que tiene un porcentaje de oxígeno y no se oxigena incluso en los maceradores le añaden oxígeno por arriba para que haya una capa para que durante esas dos horas no se oxigena entonces son detalles muy pequeñitos pero como en todo si no le das importancia a un detalle pequeño no pasa nada pero como detalles pequeños en el proceso de elaboración hay 20 30 o 40 se te van sumando y te va fallando entonces en el momento que tú montas tu fábrica más grande acababas de comentar que si eran mil litros mil litros depende del país en el que estés de las normas de impuestos de la competencia o sea mil litros por ejemplo en España ya no sirve a no ser que tengas venta directa si tienes venta directa donde tu margen de beneficio es muchísimo más grande pues lo tienes fácil mil litros es lo ideal pero si tu negocio se basa en llenar botellas o barriles mil litros ya se queda pequeño entonces no solo los mil litros es mil litros cada cuánto tiempo lo que se ha vendido mucho es el sistema de elaboración británico porque puedes elaborar mil litros cada cuatro horas pero el sistema de elaboración británico tiene una eficiencia más baja que el sistema de elaboración alemán entonces más te conviene montar el sistema de elaboración alemán con una eficiencia más alta a la que luego tienes que añadir un par de tanques más pero la adición de más tanques es relativamente barato con respecto a elaborar durante un año con un sistema británico son pequeños detalles pero son muy importantes a la larga si vamos a vender cerveza estamos haciendo dinero entonces se supone que queremos maximizar la producción para maximizar las ventas entonces tenemos que tener muy en cuenta estos pequeños detalles pequeños entre comillas si no los tienes en cuenta sobrevivir es bastante difícil al principio en todos los países en Argentina en España en Colombia las primeras micro cervecerías que empiezan a trabajar les es fácil porque son los primeros venden su cerveza aunque no esté demasiado buena es artesana etcétera eso se vende pero ya cuando tienes 10 fábricas famosas en el país microfábricas famosas en el país o lo vienes bien o no funciona bueno el tema del CO2 que tocabas hace un momento también creo que nadie lo usa en equipo de 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 barrer con dióxido de carbono la maceración no creo que sea difícil hacerlo pero me parece que no lo hace nadie vamos estoy convencido que no lo hace casi nadie pero las micro cervecerías ahora mismo que tratan de ganar estas medallas en campeonatos de calibre saben que una cosa es el aroma y el sabor al úpulo que eso ya dentro de 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 lo que conocemos bastante gente lo controla pero el aroma y el sabor a malta se oxida durante la maceración entonces aquellas fábricas que realmente quieren hacer una combinación de sabor y aroma a malta y sabor y aroma al úpulo para no fastidiar entre comillas ese aroma a malta tienen durante la maceración tienen que añadir al feogos y esta es una de las razones por las que las fábricas alemanas que elaboran para aquellos estoy seguro que aquí nos están escuchando unos cuantos jueces de campeonatos internacionales las cervezas alemanas tipo Geles del sur de Alemania en unos aromas a malta impresionantes eso quien lo consigue en otras fábricas pero muy pocos y quien lo consigue igualar incluso mejorar algunas en los Estados Unidos y esas como lo consiguen precisamente evitando la oxidación desde el principio del monturado entonces a los cerveceros caseros como comentabas ahora mismo que no lo hace nadie es facilísimo coges tu botella de CO2 cuando estás molturando le pones el tubito debajo simplemente estás empujando el aire oxígeno el aire que un 20% de oxígeno normalmente lo empujas para arriba inténtalo y verás la gran diferencia que hace eso son pequeños detalles pero hace una diferencia enorme quería ahora añadir perdona que me enrolle demasiado no, no, no por favor y es que ha habido veces que he fabricado que perdón que he visitado fábricas que elaboran cervezas muy especiales de 20 gramos de lúpulo por litro que las tienen ahí en el fermentador y digo en el fermentador antes de embotellar y me dicen Boris, ¿qué piensas? entonces abre la toma de muestras la espita me sirve el vaso la pruebo e inmediatamente sabe que está oxidado que no quiere decir que sepa cartón ni quiere decir que sepa mal en absoluto quiere decir que no sabe a 20 gramos de lúpulo por litro sabe a 10 entonces bueno sabe lúpulo pero a 10 y ¿por qué no a 20? pues está oxidado y ahora bien ¿y dónde está el aroma malta? pues está por ningún lado por ningún lado interesante eso yo creo que ahora varios hombrubes van a usar la técnica del cañito con dióxido de carbono almacenador abajo porque no cuesta nada digamos y es muy fácil sí ahora en este momento estoy trabajando en un proyecto aquí en Sevilla y ya os comentaba estamos aquí son las 12 son las 12 y media de la noche estábamos ahí fuera como a 38 grados o algo así y el proyecto es de una fábrica grande es de 7000 litros por lote hay dos líneas con lo cual son 14.000 litros por lote son 14.000 litros cada dos horas entonces podéis imaginar la cantidad de producción que hay y el molino se ha montado por alguien que monta molinos para grandes fábricas pero no ha tenido en cuenta el sistema este de purgar con CO2 entonces esta misma mañana estaba hablando con el otro técnico y le he dicho oye mira vamos a coger los tanques de CO2 que hay para embarrilar y vamos a sacar una tubería pero sin ningún problema sacar la tubería directamente y conectarlo al tubo que viene de la de debajo de la amulturación de la malta o sea no vamos que aunque sea una fábrica muy grande no tengo ningún problema en coger el tubo y conectarlo y si hay que cortar y soldar pues la voy yo mismo y y los cerveceros caseros si lo podéis hacer hacerlo si si es muy fácil no lo he visto en equipos grandes me llama la atención pero no es nada difícil lo que lo que estás diciendo es fácil para un home brewer y para alguien que va a montar una fábrica es sencillo digo y necesario sí sin duda las grandes fábricas y otro de los temas que me ha llamado también la atención como yo soy o era cervecero casero y ahora soy micro cervecero cuando ves el nivel de oxigenación de las grandes fábricas cuando tú el mosto lo vas a fermentar lo enfrías una vez cocido lo enfrías y le añades aire o oxígeno puro para empezar la fermentación y me llama la atención que muchas grandes fábricas añaden aire simplemente cuando a mí como micro cervecero el añadir aire nunca me pareció suficiente siempre pensé que era mejor añadir oxígeno puro que lo añades si añades aire lo añades durante los 45 minutos normalmente lo que utilizas para enfriar el mosto si añades oxígeno puro son minutos no minutos 3, 4, 5 minutos no más depende de la piedra de carbonatación que tengas me llama la atención que en las grandes fábricas oxigenan entre comillas con aire donde no llegas nunca a más de 9 partes por millón y con oxígeno puro llegas a las 12 partes por millón que es lo ideal cuando estás haciendo una cerveza más con una densidad más alta son pequeños detalles que ahora mismo no sé cuál es la respuesta de qué es mejor porque si se supone que ellos lo hacen así se entiende que funciona a nivel micro cervecero con lo que hacen ellos no me funciona entonces ahí te entra la duda pero bueno aquí las dudas son siempre enormes nunca sabes que lo mejor bueno ahí alguien pregunta sobre este tema dice pones el CO2 debajo del molino inyectarlo también a la salida del macerador a la salida del macerador ¿por qué? yo tampoco no lo entiendo muy bien a la pregunta bueno yo creo que quizá lo entiendo trato de entenderlo cuando tú maceras dependiendo del sistema británico o alemán que utilices si es el británico vas a filtrar en el macerador si es el alemán vas a trassegar o trasvasar al tanque que te va a filtrar y cuando introduces el macerado en el tanque te puede oxigenar entonces evidentemente y aquí es uno de los temas que en este proyecto hemos tratado muchísimo tienes que evitar que se te oxigene ese macerado entonces ¿por dónde inyectas el macerado en el tanque filtro? entonces en estos tanques filtros que hemos diseñado lo inyectamos por la verdad es que tres sitios diferentes para dejarle la opción al cervecero para que haga lo que quiera lo que yo haría empiezas a inyectar justo por encima del suelo filtrante porque la maceración no cae no se oxigena entonces a medida que inyectas por la parte inferior vas subiendo al nivel y llega un momento que la presión superior hace que lo que estás inyectando en vez de subir hacia arriba sube hacia abajo perdón baja hacia abajo del suelo filtrante con lo cual te crea turbideces debajo del suelo filtrante entonces lo que hacemos es a medida que va subiendo cuando llega a un nivel donde la presión cosmótica es grande empiezas a inyectar o trasvasar este líquido que entra por aquí por otra línea que entra por arriba o sea entra por abajo va subiendo y luego empieza a entrar por aquí va subiendo y luego empieza a entrar por arriba eso lo hacemos con estos equipos que otros lo hagan de manera diferente pues es su entre comillas su problema nosotros tratamos siempre siempre de evitar la oxigenación bueno bueno ahí justo alguien pregunta recirculado lo que lo que voy viendo sobre el tema que va tocando él las voy haciendo ahora y después voy con otras que pasaron antes pero bueno para ir mechando lo que vas hablando ahí pregunta alguien sobre recirculado ahí hay una oxigenación digamos nos salpica sí es curioso es muy interesante lo que acabo de comentar el recirculado es tenemos toda el macerado o mezcla como hay nombres diferentes dentro del tanque de filtración y evidentemente en el inicio lo que sale por abajo es turbio entonces lo recirculas hasta que empiece a aclarar entonces esta recirculación hay dos detalles muy importantes antes de recircular tienes que llenar absolutamente todo el circuito de agua porque si hay aire ese aire va a oxigenar lo que tú estás recirculando pero hay que tener en cuenta digamos que no hay que prender la bomba tan rápido exactamente y no solo eso sino purgar las bombas pero es que las bombas entre comillas yo creo que están mal diseñadas porque las purgas por arriba para sacarle el aire ¿no? la bomba tiene su eje y aquí tiene el rotor o la turbina o como se quiera llamar la entrada está por la mitad y la salida está por arriba entonces ¿qué ocurre? que normalmente hay una burbuja de aire que se queda por arriba porque la salida no está justo aquí sino está tangencial ¿qué ocurre? si la salida está tangencial y la curva está aquí esto está ahí en el aire y ese aire se va a mezclar con tu acerado con lo cual al recircular ya estás oxigenando entonces ¿cuál es el truco? pues saber cómo funciona tu bomba llenarla de agua evidentemente agua desoxigenada en el momento que tienes agua oxigenada pues te va a oxigenar todo montar agua una instalación de agua desoxigenada no es fácil pero bueno hay que hacerlo a nivel comercial si quieres que tus cervezas sean las mejores pues lo tienes que hacer es muy fácil pero bueno eso quedamos otro día lo explicamos esas burbujas que se te quedan en la parte de arriba de la bomba del rotor o de la turbina de la bomba te van a oxigenar todo y te basta una burbujita así pero así para oxigenarte mil litros de cerveza oxigenarte perdón oxidarte mil litros de cerveza repito una burbujita así entonces lo tienes que evitar luego cuando el recirculado entra por arriba pues procurar que no entre por arriba suele haber una especie de uñas o sea una especie de tubería que entrase para que el líquido que entre en el tanque vaya contra la pared y vaya cayendo por el lateral de la pared pero pues está muy bien pero lo mejor como los equipos que montamos aquí los equipos que montamos aquí en Sevilla son diseño mío lo que hago es en vez de tengo dos entradas de nuevo que el cervecero elija lo que le dé la gana una por arriba que va contra la pared para que baje el recirculado por la pared y otra entrada lateral que está justo por debajo del nivel de de estás filtrando entonces ¿qué ocurre? tú estás recirculando con una bomba totalmente purgada que no tiene absolutamente nada de aire y está entrando por debajo del nivel del mosto oxigenación cero cero bueno ahí tendríamos el inconveniente que siempre tenemos que usar la cantidad de malta y la cantidad de litros para llegar a ese nivel sería el inconveniente digamos sí, sí por supuesto pero el inconveniente eso está resuelto en cuanto a he hablado de una sola entrada en mi equipo propio que tenía en Corea tenía tres entradas entonces dependiendo de un nivel ajustaba pero bueno era el mío interesante no a tope interesante bueno hay varios ahí que bueno se asustan por esto que estás contando porque todo el mundo lo hace por arriba y el 90% salpicando y oxigenando así que bueno chicos todas sus cervezas están complicadas y son en cuanto ves espuma o salpicas tu cerveza está perdiendo calidad eso es un principio en el curso de cerveceros de vamos quedamos allí en Alicante en la universidad siempre insisto a tope cuando ves espuma se te está oxidando o sea estás perdiendo tus aromas y tus sabores en cuanto ves un vórtice un vórtex porque estás agitando estás perdiendo sabores y aromas en cuanto la bomba gira con aire estás perdiendo aromas y sabores entonces si quieres hacer una cerveza no digo perfecta porque es imposible buena tienes que evitar eso y no es tan fácil simplemente tienes que tener una especie de paranoia por la oxigenación aparte de la paranoia por la limpieza que eso es otro tema diferente importante bueno ahí alguien dice el uso de jarrita cuando empezamos a hacer cerveza nuestra primera segunda tercera cerveza a nivel casero usamos la jarrita para recircular por arriba entonces bueno de todas maneras en ese momento con la calidad que vamos a hacer me imagino que la oxidación es un tema secundario desconozco algún cervecero que empezó y que su primer cerveza fue muy buena sí sí lo de la jarra es perfectamente válido como con los cubos de plástico pero luego al llenar la jarra no salpicar no producir espuma al añadirla por arriba no salpicar no producir espuma si eso es es fácil y luego el que el primer lote fuera bueno es verdad pero hay que pensar que a nivel comercial la cerveza no te la vas a beber una vez en perfectas condiciones el primer día ni la primera semana ni el primer mes ni el segundo mes lo que va a ocurrir es que la cerveza que tú pruebas en tu fábrica de cervezas que está fenomenal y no tengo la menor duda está fenomenal luego entra en un contenedor ya sea botella lata o barril y va al distribuidor está un mes en caliente ahí es donde se oxida o sea no se oxida cuando tú la sacas del fermentador se oxida después entonces lo que tú pruebas está fenomenal pero vamos de nuevo no tengo la menor duda pero ahí está el problema que dos meses después la pruebas y tú dices esta no es mi cerveza esto es la culpa del distribuidor claro pero es que no es la culpa del distribuidor es tu culpa porque hay que tener en cuenta que el distribuidor tiene un sistema de refrigeración seguro que no y si te dice que sí probablemente no es verdad entonces ¿qué ocurre? tu cerveza va a estar aquí en Sevilla a 45 grados o a 70 grados como estuve el otro día en un kiosco que tenían los barriles al sol entonces lo tocabas y te quemaba esa cerveza estaba en ese momento entre 60 y 65 grados al sol ¿cómo va a salir por el grifo? pues evidentemente no como salió del fermentador cuando la estábamos catando totalmente una sopa una sopa de caliente digo bueno luego pasa por el antes de ir al grifo pasa por el serpentín de frío y te la enfría pero una cerveza a 65 grados que te la enfría en 30 segundos pues imaginaros lo que puede ser pero es que así bueno aquí con respecto al sí sí perdón perdón llega con un poquito de delay sí esas cervezas que nosotros vamos a vender no van a ser como nosotros las catamos sino un mes o dos meses después a temperatura que han estado 30 40 o 50 grados bueno ahí preguntan el tema de la oxigenación en el recirculado aplica también para el lavado es una pregunta el lavado de granos digamos de incorporación del agua arriba si salpicar o no bueno recién hablaste un poquito que tiene que ser agua sin oxígeno bueno bueno aquí el lavado del agua no se le da importancia pero creo que hay dos puntos muy importantes y es diferente a nivel casero y a nivel comercial cuando haces el lavado del agua tienes que tener un pH de ese agua determinado y este pH suele ser 5,8 el pH ideal del macerado es entre 5,2 y 5,4 según el estilo de cerveza puede ser 5,6 no debería ser pero puede ser para determinados estilos y independientemente de esto el lavado es 5,8 hay mucha gente que piensa bueno si la maceración la hago a 5,3 porque tengo que lavar 5,8 un problema de de precipitación del calcio etcétera etcétera que no viene a cuento contarlo pero lo ideal es lavar con 5,8 pero ese agua con el que estás lavando debería ser con la misma estructura mineral del agua que es utilizado para macerar de nuevo es por por otros motivos que no vienen a cuento pero debe ser lo mismo si no es lo mismo es muy probable que cuando tengas una embotelladora rápida de estas rotativas de las de en línea que venden los estadounidenses en todos los lados pero que 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 no dan para más cuando tengas una rotativa que funcione rápidamente esos cambios de minerales entre el lavado y el no lavado te van a afectar al oxalato de esto es muy técnico pero bueno al oxalato de calcio que tienes en suspensión que produce un poquito más de espuma y cuando estás llenando a toda velocidad el que tenga tu botella un poquito más de espuma es un problema bastante grave entonces el lavado pues el lavado que tenga un pH 5,8 que tenga una estructura entre comillas un nivel de minerales parecido lo más parecido al agua inicial y el lavado que no por mucho que digan que estamos ya a 80 grados y ya no afecta tanto la oxigenación de tu mosto que puedas provocar por hacer el lavado por arriba pues hacerlo de la forma más sencilla que sea posible o sea que no hay equipos alemanes y austríacos que el lavado por encima está con difusores y los difusores lo que provocan es una oxigenación enorme y entonces eso me llama la atención oye Daniel ¿me puedes dejar dos minutos de break de pausa? sí, sí totalmente ¿a cuánto estamos de la hora ahora mismo? estamos a 47 nos faltan 13 minutos para cortar y después seguimos respondiendo a las preguntas que nos quedan como quieras minutos por favor así todos nos cogen corto corto y te vuelvo a llamar ¿te parece? no, no sin cortar cortamos ahora no, no, no perfecto dos minutos espero sin cortar dos minutos es para coger bueno nos van diciendo de dónde se conectan ahí Boris se levantó un ratito para saber de dónde son y ¿qué les iba a decir? ah el tema socios que siempre preguntan en la historia destacada tenemos la planilla de socios para llenarla y mandarla al correo a consultas arroba somoserveceros punto com punto ar está buenísimo pertenecer a la asociación y pronto vamos a tener algo muy lindo para los socios pero va a estar muy bueno en agosto así que todavía no les puedo anunciar nada pero el que avisa no traiciona así que a descargar la planilla y asociarse y los socios que no están al día pónganse en el día muchachos y que lo que va a venir es para socios con cuota al día como para ir avisando y bueno que no se enoje nadie bueno gente de Mendoza Bahía Blanca las agrupaciones no sé si han entrado agrupaciones del país cordillerano de Santiago bueno cerveceros Córdoba estoy yo bueno ahí llegó Boris disculpar disculpar no pasa nada no pasa nada bueno estábamos en bueno estábamos con la oxigenación ¿verdad? yo creo que había otra pregunta con respecto a eso ¿cómo controlas la oxigenación durante un hervido muy vigoroso o durante el Whirlpool? cerveceros del oeste cerveceros estoy nombrando las agrupaciones de cerveceras del país voy metiendo bocadillo cuyas como decimos aquí en España la oxigenación durante la cocción y el Whirlpool o centrifugación son son diferentes y de nuevo hay teorías diferentes se dice cuando la oxigenación perdón cuando el hervor es violento o sea que hierve mucho como está 100 grados no hay ningún tipo de oxigenación pero hay teorías que dicen que es conveniente que no hierva demasiado porque las turbulencias que hay en la parte de arriba del mosto o sea toda esa espuma puede producir algo oxigenación o sea yo no sé cuál es la respuesta te dicen que lo que hay que hacer es hervir pero sin demasiada virulencia ahí yo no lo sé perdóname yo hiervo en mis equipos sin ser demasiado virulento pero lo suficiente como para que me coagule las proteínas y cuando cuando está sirviendo a sacar una muestra en un vaso entonces si está cristalino el mosto está cristalino con muchos con muchas proteínas en suspensión entonces está bien si está todo turbio es que no ha servido bien oxigenación cuando hierve ahí no sé dónde está el límite pero en el whirlpool aunque tú estés centrifugando a 100 grados o 99 o 98 o 97 creo que sí puede haber algún tipo de oxigenación ¿por qué? porque hay dos variables cuando el mosto está muy caliente se supone que el oxígeno no se mezcla con el líquido que tú estás centrifugando pero la variable contraria es cuanto más caliente el efecto del poco oxígeno que tienes está oxigenando lo que tienes entonces ¿qué ocurre? yo siempre he procurado de nuevo cuando diseñamos las centrifugadoras es meter la entrada tangencial lo más tangencial posible si os fijáis hay muchísimos equipos que tienen la entrada tangencial y lo miras desde arriba cuando está entrando el mosto está salpicando está produciendo espuma etcétera etcétera entonces ahí es de ir ya hasta yo mismo con la moladora con la lima animarlo para que salga realmente por la pared y el movimiento sea totalmente litio en el fondo de nuevo tienes que evitar la oxigenación entonces aunque sea un movimiento rápido y lo estamos haciendo repito según a la altura etcétera etcétera incluso a la altura 90 grados con una con una producción o efecto de producción de espuma lo más mínimo posible en el momento que tienes una burbuja de espuma que dice que ya has mezclado aire con ese líquido que tienes entonces pues hay que evitarlo ahí pregunta alguien ¿ves sumar CO2 en la lupulación de Whirlpool a fin de evitar oxidación en el hopstand? el hopstand según como lo lo hagas esto es una una técnica muy muy curiosa y muy muy reciente yo lo he comentado en algunas otras charlas eso es una técnica que yo utilizaba en mi fábrica yo no sabía que eso se llamaba hopstand entonces en algún momento me escribió un cervecero mexicano y me preguntó sobre esta técnica y la llamó hopstand y ahí me quedé sorprendido que ya hubiera una tradición de hacer el hopstand cuando yo ya lo hacía yo lo hacía porque mis cervezas me salían muy bien yo trato nunca trato de seguir lo que dicen los demás sino trato de hacer lo que a mí me sale bien y me gusta a mí y el hopstand me funcionaba de maravilla yo acababa la cocción hacía la centrifugación y añadía ahí casi el 90% del lupulo que le añadía a mis hipas y lo dejaba tres horas o sea tres no digo 45 minutos ni una hora ni dos sino tres horas y eso va en contra de lo que dicen los libros que si una vez que ha servido lo dejan mucho tiempo los precursores del DMS DMS todo eso no es verdad o sea es verdad pero no es verdad todos esos libros se escribieron hace 50-60 años donde las calidades de las cepas de cebada eran diferentes y del malteado era diferente hoy en día esos precursores del DMS durante el malteado ya casi se han eliminado y durante la cocción también o sea de todas mis cervezas con tres horas de Hofstad jamás de los jamases y las he enviado al campeonato del mundo en el campeonato de Europa y al asiático jamás de los jamases me han dicho que tenían DMS entonces la conclusión es que esas teorías de los libros no son tan verdad y oye me he perdido Daniel ¿cuál es la pregunta? bueno era esa el tema del del Hofstad y la oxigenación ¿cómo cómo controlarlo? bueno aquí la pregunta va porque el mosto está ahí mucho tiempo ¿no es cierto? en caliente ok perfecto ahí le doy el beneficio de la duda al que ha hecho la pregunta le diría que tiene toda la razón del mundo yo no tenía en cuenta la oxigenación no la tenía en cuenta y yendo a esa a esa pregunta volviendo a esa pregunta quizá durante esas tres horas si se le añadiera una capa de CO2 pues muy probablemente sería positivo yo nunca lo hice yo nunca lo hice pero muy probablemente sería positivo también se va a cortar en breve así que corto y y te vuelvo a llamar ¿ah? volvemos en en un minuto sí perfecto salgo mientras tal perfecto gracias 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 Gracias. Bueno, estamos de vuelta. Se desconectó Boris. Bueno, estamos de vuelta, Boris. Te veo. Sí, estamos de vuelta. De vuelta. Hola a todos de nuevo. Saludos a los que se conectaron de nuevo. No se aguantan un rato más. Bueno, acá vamos a hacer media hora porque, bueno, Boris en España son la una. Así que agradecer esos gestos porque, bueno, están buenísimos. Si mañana por la mañana hay que ir a la fábrica que estamos montando ahora, imaginaros la gente que está montando el suelo, la gente que está montando el sistema de frío, la gente que está montando las calderas de vapor, la gente que está montando los paneles laterales, la gente que está montando el techo para luego poder abrirlo y meter los fermentadores por arriba porque no caben por las puertas. O sea, tenemos ahora cuadrillas de todo tipo de gente que además se pegan entre ellos y nosotros tenemos que organizarlos. O sea, es un lío enorme, un estrés. En la última fábrica que estuve involucrado haciendo este tipo de cosas había gente, cerveceros, que se daban de baja. Imaginaros el nivel de estrés. Pero bueno, cuando te acostumbras a esto ya sabes de qué va. Es que es así. Es que es imposible montar una fábrica rápidamente y que todo el mundo esté interconexionado. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí quedaron preguntas. Por ejemplo, ¿cómo están compuestos los sistemas de elaboración británico y alemanes? Agregando algo, yo recuerdo haber visto un video en algún momento de una cervecería británica que oxigenaba terrible. Y era una cervecería que había ganado premio. En este momento no me acuerdo, pero tiraba el macerado así salpicando increíble. Me estaba acordando mientras que hablabas de ese tema. El comentario que has hecho, Daniel, es muy interesante porque la cerveza, por mucho que salpiques, puede estar buenísima. Pero en el momento que sale del fermentador. Y si es un estilo extremo o muy especial, probablemente esa oxigenación no se puede hacer. Pero estos son en muy pocos casos. Por eso el nivel de oxigenación lo tenemos que evitar en todo momento. Oye, perdona, la pregunta inicial, ¿cuál fue? Porque te he respondido. ¿Cómo están compuestos los sistemas de elaboración británico y alemanes? Ok, el británico es que tú maceras en un tanque y ese tanque en el que estás macerando, debajo tiene un suelo filtrante. Entonces maceras, una vez que has terminado la maceración, filtras y lo envías al hervidor. Pero, ¿qué ocurre? Un tanque de maceración y un tanque de filtración tienen dos diseños muy diferentes. Si tú estás haciendo las dos funciones en un mismo tanque, quiere decir que ni la primera función ni la segunda función son realmente eficientes. A nivel casero da exactamente igual. Y repito, a nivel casero no solo da igual la eficiencia, sino con ese sistema puede ganar medallas en la Copa del Mundo. Pero a nivel comercial, quieres una eficiencia que sea lo máximo posible. Y entonces te interesa que la maceración se haga en un tanque apropiado y la filtración en otro tanque apropiado. Entonces ahí es la diferencia. Entonces el sistema británico o belga, también lo utilizan los belgas muchísimo, o casi en su totalidad, funciona muy bien. Pero repito, a nivel comercial no es eficiente. Entonces el sistema alemán es tener un tanque de maceración apropiado. Una vez que has terminado la maceración, trasiegas todo al tanque apropiado de filtración, que suele ser mucho más ancho para facilitar la filtración, y conseguir la máxima eficiencia. Perfecto. Digamos, ¿eso serían las diferencias entre los dos niveles de equipamiento o existe otra diferencia marcada? Bueno, esa pregunta es muy sofisticada. Esa es la diferencia básica. Que luego haya otras costumbres alemanas, belgas o anglosajonas, también las hay. Pero esa es la principal diferencia. El hecho de macerar y filtrar en el mismo tanque. Que luego a la hora de hacer el lavado lo hagan de manera diferente, es verdad. Pero luego cada fábrica, ahí ya puede utilizar los dos métodos sin cambios muy drásticos. El problema, entre comillas el problema, es el tener un tanque donde solo haces maceración, filtración, y dos tanques donde uno maceras y en el otro filtras, y luego trasiegas para hervir en el que has macerado. Ahí es la diferencia más grande. Que luego hay otras diferencias, sí, pero no son significativas. Bueno, hay una pregunta bien de cervecero casero que es, ¿cuánto dióxido habría que agregar para 50 litros en el macerador? Todo eso depende, pero bueno. Bueno, pues la respuesta es que no lo sé. Pero, a ojo, seguro que es poquísimo. Si tienes la botella de CO2 y tienes un manual reductor, el manual reductor, independientemente de lo que te marque, tú pon la mano y ¿qué es lo que sale por el tubo? Si lo que sale por el tubo te da una presión que puedes percibir en la mano, esa presión que puedes percibir en la mano lo pones en la parte superior del macerado, te basta con que esa presión mínima, con tu mano reductor controlada, la mantengas durante esa hora y pico, eso sería, vamos, suficiente, incluso un poco exagerado. Bueno, hay algunas que ya han respondido. Estoy pasando en limpio las que me van pasando. Bueno, Boris, ¿la inyección de CO2 es recomendable desde abajo del mosto o por arriba? Por arriba. Espera, perdón, ¿del mosto o del macerado? Bueno, si es del macerado es por arriba, del mosto. Sí, esperamos que no. Perfecto. En el diseño de una pequeña espalda acá, ¿cómo haces para apuntar al control de la humedad generada por evaporación? No entiendo bien la... Claro, ¿será que no quiere que se... La humedad. La humedad del vapor, que le peguen el techo, ¿será sacarla por un tubo? Interpreto que debe ser eso, a lo mejor, no sé. Si estás ahí, ponela de vuelta y vemos si le entendemos un poco. Para un equipo de cocción de 300 litros, ¿es necesario una olla Grand Buffer? Tampoco entiendo muy bien la pregunta, pero una olla de 300 litros se refiere al tanque de filtración, si necesito un buffer para filtrar, que vaya recopilando por ahora. Entiendo que es eso. Bueno, lo del Grand es un tema muy discutido y precisamente, precisamente, no sé si fue hoy o ayer, me lo estaban discutiendo cerveceros con gran experiencia, que estaban haciendo una programación y yo ahí tengo mis grandes dudas. El Grand, yo he tenido el Grand y para mí nunca ha servido de nada. El Grand es una especie de sistema que te facilita el proceso de filtración cuando no tratas de afinar esa filtración. O sea, el Grand es una especie de contenedor donde va cayendo el monstruo filtrado por gravedad y a partir de ahí lo vas bombeando. Y ese Grand tiene una especie de sensores que van facilitando, con las válvulas, etcétera, esa caída del monstruo. No, pero no es un sistema que yo nunca haya utilizado con agrado. El primer equipo que yo compré en Corea para mi propia fábrica lo tenía y se lo quité inmediatamente. ¿Y por qué se lo quité? Porque para mí era mucho más sofisticado, entre comillas, controlar la velocidad de las bombas que podían bombear ese mosto que cae por gravedad o que esa bomba simplemente fuerce la succión del mosto. Entonces, con ese control de la velocidad de la bomba y yo personalmente, no con un ordenador ni con algoritmos, controlar el giro de las cuchillas y nunca he tenido cuchillas que suben y bajan. Si las tuviera sería todavía más complicado, entre comillas, o más fácil. Para mí, la velocidad de la bomba. El Grand es una especie de sistema muy sencillo y muy práctico. Pero lo veo, el cerrecero que coge un equipo mío y le mete un Grand, lo veo como una debilidad. Y sé que una fábrica conocida en España lo ha hecho. Entonces, a mí me parece una debilidad. Supongo que si hablas con ese cerrecero te dirá que no tengo razón con sus razones y probablemente sean muy razonables. Pero si controlas bien las velocidades de tu bomba, no necesitas un Grand. Perfecto. Bueno, ¿qué tal el uso de chillers que condensan con aire el circuito? A ver, el circuito interno. Me dicen que son mejores para sistemas pequeños de fermentación. Bueno, oye, en primer lugar, que quisiera decir es que acabo de leer un par de preguntas que llegan aquí abajo. Que yo, mientras hablo, no soy capaz de leer las preguntas. Entonces, si no contesto es porque no... Me las van pasando por eso, así que tranquilo. Lo del chiller, no entiendo bien la pregunta, pero bueno, entiendo quizá a lo que se refiere. Es que un chiller es un sistema complicado, digamos. O sea, no es tan fácil refrigerar un sistema de tanques. Primero, que depende mucho del tipo de camisas que tengas, depende del diámetro de las tuberías, depende de la bomba que tengas, depende de cómo funciona tu sistema de enfriamiento, depende de la histéresis que tengan tus sistemas de arranque y cerrado de frío. Bueno, o sea, no es nada fácil el sistema de frío. Bueno, si hacemos... Bueno, ese te lo hice. Soy John Brewer. ¿Cómo lograr un mejor manejo de la fermentación en verano? Esa es bien de John Brewer. Bueno, en verano, o sea, la fermentación es importantísimo controlar las temperaturas. Es una de las claves. Yo siempre digo que cualquier tipo de cerveza que quieras vender bien, si haces cervezas extremas, evidentemente no. Pero que quieras vender bien, cuanto más frío añadas a tu fermentación, mejor. Hay levaduras que te dicen que fermentan a 15 grados, si tú las pones a nivel extremo, fermentan a 12 también. Y hacen maravillas, fermentando a 12 grados. Maravillas quiere decir fermentaciones limpias, sin aromas extraños, ni ésteres, etcétera, etcétera. Pero, repito, si quieres una cerveza extrema, tienes que hacer lo contrario. Entonces, en verano, por lo menos aire acondicionado, para que esté a 18 grados, por lo menos. Si no, en el sitio más frío de tu casa que puedas encontrar. Ahí creo que quizá lo ideal en verano es elaborar cervezas que necesiten una temperatura de fermentación superior, como las terapistas. Entonces, buscar recetas de cervezas terapistas y levaduras que dan esos sabores especiales, que personalmente a mí nunca me han atraído mucho, pero esas levaduras especiales para elaborar cervezas tipo belga o tipo terapistas, te fermentan fácilmente a 28 grados en su fermentación ideal. Ahora bien, si estás a 35 o 40 grados donde estés en verano, pues, evidentemente, tienes que controlar la temperatura de la habitación. Bueno, ahora hay unas levaduras que rompen un poco con eso, de 18 a 20 grados, que son las levaduras noruegas. Así que, no sé, ¿qué opinión tenés sobre esas levaduras? Bueno, como siempre, yo estoy absolutamente abierto a todo. Hace poco hubo muchas críticas que me hicieron en unos foros con respecto a mi opinión sobre la pasteurización. Curiosamente, como siempre, se malinterpreta o se interpreta la opinión de otras personas de manera que les pueda beneficiar en la crítica a los demás, pues, es sorprendente lo que acabas escuchando, ¿no? En mi opinión, la pasteurización, el que la haga y consiga una cerveza tan buena como esta, me quito el sombrero. O sea, que no estoy en contra de la pasteurización. Las levaduras noruegas, no he probado ninguna cerveza y no tengo absolutamente ningún problema en admitir que si fermentan a 25 o 28 grados y produzcan una cerveza bebible y que se conserve en el tiempo, de nuevo, me quito el sombrero. ¿Qué ocurre? Que no me lo creo del todo. Piensa que estamos en un sector revolucionario donde se están acabando, digamos, entre comillas, se están acabando las líneas de marketing para beber las cervezas. Pensar que estábamos con las hipas, con las dobles hipas, con las DH, curiosamente, las DH son las hipas que hemos hecho hace 20 años o 30 años. Luego las cervezas ácidas, las brut, las neipas. Y entonces ahora que dicen que la levadura belga, pues a mí me parece fenomenal y soy el primero que lo respeto. Pero que eso va a funcionar, que eso realmente es verdad, ahí está mi gran duda. Que realmente fermenta a 25 grados y limpia, si fuera realmente así, no me extrañaría que las grandes fábricas utilizaran esta levadura desde hace mil años. Ajá, exactamente, eso estaba pensando y no nos querían decir nada. Yo la he usado, Quebec, y fermenta a más temperatura, de 30 y algo a 37 grados, es lo que aconseja el laboratorio. Así que, sinceramente, tiene esteres frutados, pero de méritos no lo encontré. Así que es algo raro y, por lo que estás diciendo, seguramente que las cervecerías industriales se tenían ese secreto guardado hace tiempo. Encima fermenta en uno o dos días. Hombre, esa temperatura en uno o dos días está hecha. Si eso, si las grandes fábricas lo supieran y realmente funcionara como ellos quieren, vamos, lo hubieran hecho desde hace años. Fíjate, ahora, estaba pensando, el Charlie Papacian, que es el maestro casero número uno de los Estados Unidos, que ha montado en toda la revolución industrial, perdón, Kraft, en los Estados Unidos, comentaba, ahora no lo sé si lo comenta, pero hace bastantes años comentaba que él siempre utilizaba una levadura que era muy versátil, entonces no decía qué levadura era, pero le permitía hacer todo tipo de estilos y todos los estilos le salían como él esperaba que tuviera que salir. Y luego, más tarde, en algún artículo que escribió, dijo, era la levadura, probablemente, porque siempre los anglosajones hablan incondicional, probablemente Budweiser. Entonces, claro, yo lo escucho y pienso, ¿cómo no? ¿Por qué no va a usar Budweiser la mejor levadura que pueda haber en el mercado? Que en frío se produce aromas limpios, que en caliente también te los produzca. Y lo curioso es que aquí, hincando un poco el diente, la levadura Budweiser dice que produce un nivel de acetaldehído de aroma a manzana verde un poco más alta de lo normal. Y en las cartas de los campeonatos, aunque sean ciegas, cuando te llevan, por ejemplo, todas las cervezas sin alcohol, en el momento que cartas una que tiene un toque acetaldehído, pues ya dice Budweiser. Y es verdad. Pero, ¿realmente esa levadura produce más acetaldehído que las demás? Pues yo creo que no. Y aunque lo produzca, lo puedes luego metabolizar. Quizás es que a ellos les interesa que tenga ese toque a manzana verde, porque el toque a manzana verde no es absolutamente nada desagradable. Sí, poco sí. Cuando está con una intensidad alta es bastante desagradable, digamos. Bueno, acá dicen, ¿qué proporción debe tener la olla de maceración en relación con el diámetro y altura de la misma? Bueno, la olla de maceración, el 1 a 1, es decir, un metro de base por un metro de altura, está bien. La olla de filtración, 2 metros, 2 metros o proporcional, evidentemente, 2 metros de ancho por uno de altura. Pero ¿qué ocurre? Que en la olla de maceración, una vez que has macerado, y luego hierves, perdón, una vez que has macerado y luego filtras, lo que filtras lo hierves. Entonces, ¿qué ocurre? Lo sueles hervir en la olla de maceración. El hervidor no suele ser exactamente igual que la olla de maceración. El hervidor es un poquito más estrecho y un poquito más alto. Pero también depende de tu sistema de calor que apliques a tu hervidor. Entonces, todo es un poco relativo. Pero volviendo a la olla de maceración, cuando tú maceras, maceras menos cantidad de líquido de lo que luego vayas a hervir, porque el hervor tiene la cantidad de líquido de la maceración más lo que has lavado. Entonces, volviendo a la pregunta, el macerador 1 a 1. El filtro 2 de base por 1 de altura. Y el hervidor 1 a 1 más en altura 1 medio, o sea, 1 y medio de altura por 1 de base. Eso más o menos es lo que funciona bien. Bueno, acá hay un par de preguntas con respecto al tema de olla destapada o olla tapada. Entiendo que es por el DMS. Volviendo a lo que hablábamos antes sobre la concentración de DMS dejando en el hub stand. Esto va directo a la pregunta del hervor, digamos. De nuevo, son preguntas bastante sofisticadas. El que hace esta pregunta creo que sabe lo que está preguntando. Bueno, en el hervor siempre conviene tener la tapa ligeramente abierta. ¿Y por qué? Es que ya no es un problema de DMS. Es un problema de que lo está sirviendo en un tanque. A veces puede ser que la chimenea donde tienen que salir los vapores no funcione bien. O puede ser que por esa chimenea la condensación que se produce gotee de nuevo dentro del tanque. Con lo cual, si estás evaporando con una chimenea, condensa y luego vuelve a caer dentro del tanque. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta. Entonces, en el hervor, para evitar que se te pueda desbordar la olla, es muy interesante, aparte de la chimenea, que la puerta o la escotilla o el manhole o boca hombre, como se llame, la puedas abrir y cerrar para controlar esas subidas de espuma. Ahora, yendo a la centrifugadora, que me comentabas del DMS y los procursores de DMS. Hay muchos libros que dicen que eso hay que mantenerlo cerrado o abierto. En este caso, hay muchos libros que te dicen que lo tengas abierto para que los procursores de DMS salga de la centrifugadora. ¿Qué ocurre? Esto, teóricamente, es razonable. De nuevo, es lo que dicen los libros, con lo cual todos nos lo creemos y resulta que esto no es positivo. DMS, ya lo comenté antes, que yo he hecho tres horas de Hofstad en la centrifugadora con la puerta cerrada. Yo con la puerta cerrada. Y no ha producido DMS. Quiere decir que esas teorías son de hace 50 años, hoy en día no. ¿Y por qué la puerta cerrada de la centrifugadora? Si la mantienes abierta, el calor va hacia arriba y el frío se queda abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Como el mosto está caliente, evidentemente lo que está alrededor del mosto está por debajo de la temperatura del mosto, ¿qué ocurre? Que el vapor sale por esta puerta abierta. Entonces, el calor sale hacia arriba. Si el calor sale hacia arriba, dentro de tu tanque tienes turbulencias que van haciendo así. Esas turbulencias mantienen en suspensión todo el turbio caliente que tú has concentrado durante tu cocción. Y que la centrifugación no ha conseguido acumular en el cono inferior. En el cono inferior, cuando te ofrece la centrifugación, se concentra y concentra en gran cantidad de sólidos. ¿Pero cuáles? Los más gordos. Pero el resto, absolutamente el resto, está en suspensión. Y eso en suspensión, perdona, tarda 45 minutos, no 20, como dicen muchos, 45 minutos en decantar. Habla gente que pregunte, ¿depende de la altura? Evidentemente. Pero no son 20 minutos, son 45. Eso, ese turbio está no en el fondo, sino que está en suspensión. Si tú dejas la puerta abierta, se evapora por arriba y hay pequeñas turbulencias. Con lo cual, ese turbio que tienes en suspensión nunca va a decantar. Con lo cual, conclusión, cierra la puerta, deja que descanse durante 45 minutos, lo repito una y mil veces, 45 minutos, y otra siga. Que no te va a producir BMS si utilizas maltas en condiciones. Y maltas en condiciones es ya lo que te proveen la mayoría, no digo todos, la mayoría de los malteros. Perfecto. Bueno, Boris, ya estamos, pasamos a la hora y media, no te queremos robar más tiempo. Sabemos que tenés que descansar, así que muchísimas gracias por el live, para Somos Cerveceros. Así que bueno, eso, gracias. Y muchísimas gracias a vosotros, a ti también, por estar aquí durante hora y media haciendo la moderación, que no es fácil. Y bueno, a todos vosotros, nos veremos en Argentina en algún momento, supongo. Te esperamos por acá en cualquier momento. Te mando un abrazo grande. Bueno, un fuerte abrazo y salud y chao. Y gracias por la charla. Para mí es un placer siempre, de verdad. Perfecto. Gracias, Boris, y gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, el próximo miércoles tenemos otra charla muy interesante. Así que, nos vemos el miércoles. Hasta pronto. Chao. Chao.